Este sábado 11 de mayo se cumplen 5 años del fallecimiento del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy todo eran elogios para el socialista, desde el presidente del gobierno a las juventudes socialistas, pero esos elogios que hoy le dedican fueron desencuentros y menosprecios en vida. De hecho fue el propio Rubalcaba quien acuñó el término gobierno Frankenstein y criticó hasta la saciedad la forma de hacer política de Pedro Sánchez, empeñado en sentar a la mesa a aquellos que querían romper España. Rubalcaba consideraba que el gobierno de España necesitaba apoyos fuertes y esos no eran los independentistas que buscaban todo lo contrario. Atentos al vídeo que ha ocurrido como la pólvora por las redes sociales porque no tiene desperdicio y destroza por completo a Pedro Sánchez. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Más del 70% de los que veis habitualmente nuestros vídeos no estás suscrito. Nos cuesta nada y nos ayuda a llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete. Imagínese la que tendríamos montada si hubiéramos ido a una investidura con el apoyo de Podemos que está en el derecho de autodeterminación y de los independentistas que ni le cuento. ¿Qué estaríamos diciendo hoy a los españoles? Es que gobernar España es muy complicado y exige apoyos parlamentarios sólidos. Si quieres hacer un buen gobierno, si quieres chapucear... ¿Y a usted le consta que Pedro Sánchez quería chapucear? Es decir, que quería llegar a un pacto con los independentistas. El argumento le conozco. Vamos a sentarnos con ellos y acabarán siendo buenos. Pero oiga, cabe la posibilidad de sentarse con ellos y acabar siendo malos y que no te hagan caso. Yo le dije esto a él. Debo decir que dejamos de hablar. Bueno, dejó de hablar él. ¿A raíz de eso? ¿A raíz de esa conversación? No lo sé, no lo sé. Estas palabras chocan y mucho con los mensajes que ha recibido en su quinto aniversario de su fallecimiento. Parece que Pedro Sánchez, a pesar de retirarle la palabra en vida, ahora se arrepiente o ya le ha perdonado. Hoy se cumplen cinco años sin Alfredo Pérez Rubalcaba. Su legado sigue muy presente y su recuerdo nos acompañará siempre. No solo a la familia socialista, también a todos los demócratas. El legado que nos dejó Alfredo Pérez Rubalcaba, de compromiso con España, de firmeza contra el terrorismo y de lealtad al proyecto socialista, es el mismo hilo conductor que hoy nos hace decir, compañero, Pedro Sánchez merece la pena. Incluso ha habido tiempo para algún zasca que otro a la forma de gobernar de Pedro Sánchez. En este caso no podía ser otro que Emiliano García Page. Siempre he reivindicado el método Rubalcaba, el de la honestidad, el diálogo y el acuerdo. Hoy creo que nos sería mejor si todos compartiésemos su forma de entender la política. Te echamos de menos, Alfredo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.